Debemos denunciar a la opinión pública que aquí hay otros intereses que están en juego, que no son precisamente el sentarse a solucionar los problemas de los hospitales, de los ítems, de la falta de personal o de la falta de equipos o insumos. Aquí sigue estando vigente el tema de salud ambiental, lo que antes se llamaba saneamiento ambiental. Hace 40 días que estos trabajadores abusivamente cerraron la unidad, abusivamente han atentado contra la salud pública, porque es una unidad de prevención de enfermedades, y ahora este es el meollo de la cuestión, este es el centro de todo este conflicto que nos está provocando paralización de hospitales, falta de atención y abuso contra nuestros usuarios, que son todos los ciudadanos que quieren asistir a los hospitales de manera correcta. Queremos aquí declarar públicamente que la Gobernación tiene su oficina de salud ambiental con personal que está trabajando, que este personal observado, abusivo, prepotente, que nos ha cerrado de manera totalmente arbitraria nuestras oficinas, no va a volver a trabajar en salud ambiental. Está puesta a disposición de la jefatura de personal del CEDES para que puedan ser distribuidos por su defecto, si ellos quieren irse a su casa pueden renunciar o acogerse a la gobernación. Pero los ciudadanos, aquellos ciudadanos usuarios de salud ambiental, deben saber que pueden asistir a las oficinas de la gobernación que están en los predios del estadio departamental, hacer sus trámites de manera totalmente normal, porque la Gobernación ha tomado los recados para que así sea. Debemos darle satisfacción a la gente, esto es autonomía, esto es autoridad, esto es tener la función pública cerca de la gente para que ellos sepan que se está trabajando de manera totalmente transparente y eficiente con la población. No queremos entrar en el juego del destino, de los amparos, de las restituciones, lo que sea. Ellos son funcionarios del Servicio Departamental de Salud, son funcionarios del CEDES, y el CEDES lo distribuirá de acuerdo a las necesidades en otros servicios. Ellos ganan exactamente igual que todos y por lo tanto no pueden aducir ningún otro pretexto para no irse a otro departamento, como ser fumigación, vectores, chaga o donde corresponda. Son técnicos a los que se ha invertido dinero para que ellos cumplan con su función. Nosotros seguimos con las investigaciones, estamos exigiendo a la Fiscalía que siga con los procesos que se abrieron, porque hasta ahora no tiene ni un solo imputado y por lo tanto no tenemos el motivo jurídico para despedirlo. Pero no volverán a trabajar en saneamiento ambiental por causa del abuso que han cometido contra la ciudadanía al haber cerrado de manera evidente su instalación.